La brecha académica que existe en la educación básica y media entre el campo y la ciudad creció por cuenta de la pandemia del COVID-19. Así lo reflejan las más recientes mediciones de calidad educativa. Hoy, como medida de solución, el Congreso estudia un proyecto de ley para la nivelación y recuperación académica. Según cifras del Ministerio de Educación, la pandemia produjo la deserción de más de 243 mil escolares en todo el país, muchos de ellos por la falta de recursos tecnológicos y el acceso a Internet. La brecha educativa entre lo urbano y lo rural creció y por eso la senadora Carolina Espitia plantea una solución a través de la ley. Lo que estamos buscando con este proyecto de ley es garantizar que el Ministerio de Educación elabore y diseñe una estrategia que permita realizar un proceso de nivelación. Algunos de los departamentos en los que se evidencia mayor deserción y rezago educativo son Arauca, Caquetá, Cesar, Guaviare y Putumayo. ¿Qué conlleva esto? Que sencillamente nuestros niños bajaron de nivel académico y que hoy se hace necesario que desde el Ministerio se establezca una política para la nivelación. La iniciativa ha sido recibida con beneplácito en el legislativo y se escuchan voces de respaldo para cerrar la brecha profundizada durante el confinamiento obligatorio que vivió el país. Es absolutamente necesario, yo valoro ese proyecto de ley, me parece que estamos caminando en la dirección correcta porque el desafío es más que cobertura, es calidad y en ese sentido hay que trabajar mucho en este Congreso. En la Cámara de Representantes el proyecto de nivelación académica y educativa fue aprobado en primer debate.